Música Un saludo a todas las familias nicaragüenses que aman la paz Que desean vivir en armonía, en tranquilidad Y que quieren seguir trabajando y prosperando en función del bien común Este es el informe número 3 Sobre el avance en la instalación y funcionamiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz Este es un informe cualitativo y cuantitativo sobre estos espacios de diálogo y entendimiento y armonía familiar y comunitaria Y cómo predicarán si no son enviados Tal como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien Romanos 10.15 Otra versión dice Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados Como dice la escritura Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias Y otra versión de las sagradas escrituras dice Y cómo predicarán si no fueran enviados Como está escrito Cuán hermosos son los pies De los que anuncian el evangelio de la paz De los que anuncian el evangelio de lo que es bueno Vamos a comenzar con la parte cualitativa de las comisiones Estos espacios organizativos Son mensajeros de paz Mensajeros de buenas noticias Mensajeros de un contenido Que ilumina el corazón Las utopías Y los deseos de vivir en común unidad Logro de las comisiones A la fecha de hoy Las comisiones están realizando Una labor de divulgación Apropiación e interiorización De la ley para una cultura De diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz De la ley de atención integral a las víctimas Y de la ley de amnistía Las comisiones de reconciliación, justicia y paz Son santuarios Donde se fortalecen los vínculos Y los lazos de unidad familiar Comunitaria y municipal Por medio de la palabra de vida La palabra de amor Fe liberadora Y esperanza transformadora Las comisiones de reconciliación, justicia y paz Están cooperando Y acompañando de manera solidaria A la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos Y a las instituciones del gobierno De reconciliación y unidad nacional En la construcción del registro Y atención integral a las víctimas Y familiares de víctimas Que fueron afectadas por el intento de golpe de estado fallido Las comisiones se están posicionando Como círculos virtuosos, espirituales y sociales Promotores de valores cristianos Como la solidaridad El cariño El respeto El respeto La ternura La inclusividad La tolerancia El aprecio por el trabajo Y el amor El amor al ser supremo Que creó y sostiene el universo El amor a la familia El amor a la comunidad El amor a la patria A Nicaragua Que es de todos Y en donde todos somos Nicaragua Las comisiones están contribuyendo A la consolidación De una cultura de la verdad La reconciliación La convivencia alegre Y armoniosa Y el ejercicio del perdón El perdón Como un acto de fe individual y colectivo De perdón Como parte de un proceso histórico Delegado de las familias Y del pueblo nicaragüense En la búsqueda de la paz De perdón Como un proceso consciente De las familias víctimas de violencia De perdón Como un acto de generosidad política De perdón Sin desvincularse De la conciencia histórica Que nos dice ¿Quiénes son los causantes De la violencia? De perdón con justicia De perdón con reparación Y no repetición Para alcanzar la paz viva Las comisiones En coordinación Con las instituciones Del GRUM Y liderazgos religiosos Están ejecutando Acciones de acompañamiento Para contribuir A superar progresivamente Resentimientos Duelos Sentimientos de pérdida Y dolor En favor De la sanación espiritual Y la restauración Psicológica Afectiva Emocional Y social De las familias Y las comunidades De Nicaragua Las comisiones Están fortaleciendo Las buenas prácticas Comunitarias De reencuentro Resocialización Y reaprendizaje Para la convivencia En familia Comunidad Y sociabilidad Del cuerpo social Como parte Del autocuido Colectivo Las comisiones Han acompañado Encuentros Departamentales Municipales Y comunitarios Celebraciones Religiosas Acciones De gracias Y actividades Culturales Con líderes Religiosos Líderes Sociales Víctimas Y sus familiares Para la consolidación De una cultura De reconciliación Justicia Y paz Las comisiones Siguen promoviendo El diálogo Y la convergencia Social Como el único Camino Para la superación De los conflictos Y los desencuentros Humanos Las comisiones Han acompañado Algunas Actividades Ejecutadas Por las instituciones Del gobierno De reconciliación Y unidad nacional Y la procuraduría Para la defensa De los derechos humanos Sobre metodologías Para la superación De conflictos Y desencuentros Humanos Ya decíamos Anteriormente Como la superación Del duelo El vencimiento De traumas La recuperación Emocional Métodos alternos A la solución De conflictos Entre otros Y la apropiación Y la apropiación E interiorización De los significados De paz duradera Justicia Con el compromiso De reparación Y no repetición Las comisiones Están integradas Y funcionan Se han instalado Con la participación Activa Y protagónica De educadores Trabajadores Y trabajadoras De la salud Líderes sociales Culturales Comunitarios Y religiosos Queremos Hacer un Reconocimiento A los liderazgos Religiosos Comunitarios Como pastores Evangélicos Delegados De la palabra Diáconos Y diaconisas Laicos Y otra Gran cantidad De líderes Religiosos De diferentes Denominaciones Cristianas Con las cuales Nos hemos estado Encontrando Dialogando Conversando A nivel nacional Departamental Municipal Y comunitario Y que estos Líderes Que siguen Al pie De la letra El contenido Del Evangelio De la paz Han sido Cooperantes Colaboradores Dentro De estas Comisiones Que son Espacios De vida Y de esperanza Las comisiones Funcionan Gracias al compromiso Espiritual Y social De hombres Y mujeres De buen corazón Buena voluntad Y corazón Agradecido Que aman La paz La reconciliación La unidad Familiar Y comunitaria Eso es un poco El informe Cualitativo Ahora vamos a presentar Algunos datos Estadísticos Que es parte Del informe Cuantitativo Al día De hoy Tenemos Tenemos en total Dos mil Novecientas Once Comisiones Estas comisiones Tienen una expresión Nacional Departamental Regional En el caso De la costa caribe Municipal Y comunitaria A nivel Departamental Tenemos en Nueva Segovia Doscientas Treinta y tres Comisiones En Madrid Sesenta y cinco Comisiones En Estelí Sesenta y dos Comisiones En Chinandega Trescientas Cincuenta y siete Comisiones En León Trescientas Noventa y dos Comisiones En Managua Quinientas Un Comisiones En Masaya Ciento Treinta Comisiones En Carazo Setenta En Granada Cincuenta y tres En Rivas Ochenta y dos En Chontales Ciento Sesenta y cinco En Boaco Noventa y seis En Río San Juan Cuarenta y seis En Celaya Central Ciento Sesenta y ocho En Ginotega Ciento Diecisiete En Matagalpa Ciento ochenta y cinco En la región Autónoma Del Caribe Norte Treinta y nueve En la región Autónoma Del Caribe Sur Sesenta Y en el sector Minero Que incluye Ciuna Rosita Bonanza Tenemos Noventa Comisiones Sumando Un total De Dos mil Novecientas Once Comisiones En todo El territorio Nacional La proyección Que tenemos Es que al finalizar El mes De julio Tengamos Al menos Cinco mil Comisiones En todo El territorio Nacional Y al finalizar El año Dos mil Diecinueve Tengamos al menos Diez mil Comisiones De reconciliación Justicia Y paz En todo El territorio Nacional De esta manera En los 130 mil Kilómetros Cuadrados De este Triángulo De vida De este Triángulo Virtuoso De esta Geografía De paz De ternura De amor Y de esperanza Podamos tener Instaladas Estas comisiones Como espacio De convivencia De armonía De reconciliación De entendimiento De búsqueda Del bien común Para las familias Y las comunidades En Nicaragua Y queremos Concluir Con Un texto De las sagradas Escrituras De las Bienaventuranzas Uno de los sermones Más conocidos Del príncipe De paz Del pregonero De la reconciliación Del puente De la unidad Y de la reconciliación Entre Dios Y la humanidad Y a lo interno De la humanidad Jesús El maestro De maestro Nos dice Bienaventurados Los apacibles Porque ellos Recibirán La tierra Por heredad Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Recibirán La tierra Por heredad Bienaventurados Los que tienen Un mensaje De paz Y una práctica De paz Porque ellos Recibirán La tierra Prometida Muchísimas gracias Muchísimas gracias